La ex candidata presidencial social cristiana, Cintia Viteri, se reunió en el Palacio de Carondelet con el mandatario Lenín Moreno. La política opositora asistió con ocasión de los diálogos nacionales propuestos por Moreno desde el inicio de su gobierno. Vamos con Juan Carlos Aispru al centro de Quito. Para conocer, Juan Carlos, ¿cuáles fueron los resultados de esta cita? ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, buenas noches. Pese a la oposición y al rechazo de algunos legisladores y de algunos miembros del movimiento Alianza País, hoy a las cinco de la tarde el presidente Lenín Moreno se reunió con la ex candidata presidencial, Cintia Viteri. Ella le planteó y le presentó este proyecto para eliminar la tabla del consumo de drogas que fue aprobada en la administración del gobierno anterior. Ella incluso le comentó a Lenín Moreno que está dispuesta con parte de algunos de sus miembros del Partido Social Cristiano a realizar un censo nacional para conocer cuántas personas sufren de esta enfermedad, de la adicción a las drogas. Él dijo que está dispuesto a apoyarla en este censo y que incluso los recursos podrían salir de la venta de los bienes incautados a los narcotraficantes que ya están sentenciados. Una propuesta que hizo Cintia Viteri y que fue aprobada por el presidente Lenín Moreno. Sin embargo, los diálogos sobre este tema de la prevención de drogas continuarán en las próximas semanas. Escuchemos lo que dijo la ex candidata social cristiana, Cintia Viteri, sobre esto. Esa es nuestra propuesta. Creemos que se debe eliminar la tabla del consumo de drogas. Pero la discusión se va a iniciar dentro de la secretaría con ambos legisladores aquí presentes. Entonces, veamos en qué queda luego de las discusiones la política de Estado respecto del consumo de drogas. Nosotros tenemos una posición, pero no nos cerramos a ninguna conversación. Se trata de salvar a nuestros niños. La disuniga, secretaria técnica de drogas, también estuvo presente en esta reunión entre Cintia Viteri y Lenín Moreno. Ella dijo que va a estar lista para recibir estas propuestas en los próximos días y consensuarlas, dialogarlas y analizarlas a través de este comité que ha creado Lenín Moreno en junio para la lucha para la prevención del consumo de drogas en el Ecuador. Escuchémosla. En este sentido, hemos revisado, hemos recibido ya esta propuesta que será analizada por el comité técnico que se creó efectivamente después de la disposición presidencial del señor presidente Lenín Moreno del 26 de junio. Está creada esta comisión. Estamos ya llamando a todos los actores que conformarán este acuerdo nacional. Se ha anunciado también que dos asambleístas del Partido Social Cristiano, Henry Cucalón y Vicente Tallano, formarían parte también de este comité ejecutivo creado por el presidente Lenín Moreno de lucha contra el consumo de drogas en el Ecuador. Como parte de este acuerdo nacional para luchar contra este mal que afecta a la sociedad, Teresa, tienen más noticias. Yo me despido desde el centro de la capital. Buenas noches. Gracias. Gracias.